Vamos a ver el contraataque, que bien lo hace o bien me gano, falta personal para adentro El parcial que era de 7 a 0, se va al 9 a 0 y puede ser de 10 a 0 para Urbaz o la brada ¡Espabilad, coño! ¡Huechiza por los frífes, Viru! ¡Joder, tío! Sacando el contraataque rápido para Siga Samar, es un 1 contra 4 Tienen que llegar todos, Dusan Ristis de 3, segundo consecutivo de Dusan Ristis Los grandes, los altos, también la saben meter de 3 Casio Robertson, que viene el pase para Virutis, consigue la canasta, la orina es Virutis Falta personal sobre Virutis La circulación para Scrap por fuera Ahora lo vemos como pasaba por detrás y saltan en este segundo bloqueo en el repic Al 2 contra 1 para recuperar El robo de balón y se cuelga del aro, las dos últimas acciones El rebote en ataque, la canasta, como lo celebra Leo Meindel 10 puntitos para Meindel Bien cerrado el rebote en defensa ahora, Beliowskas corriendo Es un 3 para 2, balón para el triple Amagando con el triple, Beliowskas de nuevo, triple de Beliowskas Para adentro, otro más para Beliowskas Fil Scrap la saca por fuera, Elenson de 3, para adentro Elenson Pues en qué momento se ha conectado al partido este hombre Con 5 de sus 7 puntos en este último cuarto, ese tiro liberado 3 hombres al rebote Bueno, madre mía, Obie Megano se va a quedar solo Busca la canasta, canasta de Obie Megano Canasta importante de Obie Megano 10 segundos, tienen un tiro para ganar Cassius Robertson intenta penetrar, es de 2 El tiro que se queda corto Leo Meindel, falta personal sobre el brasileño Se la jugó Cassius Robertson 2 segundos, 8 décimas Bueno, pues tiraron a fallar Tan solo un punto de diferencia para Urbas Juan Labrada 93 a 92, Chema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!